Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo activar opciones para desarrolladores en Apple A94. Para eso abrimos la aplicación ajustes y aquí más abajo abrimos la última pestaña información del teléfono y aquí pulsamos a la derecha versión y pulsamos varias veces esta información aquí, número de versión, así, y ya está, bueno, ya estamos en el modo desarrollador, ahora salimos de aquí, pulsamos atrás y atrás dos veces y abrimos la pestaña configuración adicional, en este caso es la con dos puntos y bueno, las opciones de desarrollador ahora se encuentran aquí, aquí puedes verlas todas, son muchas, y desde aquí también puedes desactivarlas. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar y suscríbete al canal, hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!